¡Me amo, Jesús! Con su espada, tu esperanza Y otras veces, cuando tira su zarpazo de justicia Como tierra enfurecida Aparece con su látigo y su silla Tu sonrisa Y me cura la herida De tu brazo revivo Y aunque esté en carne viva Todo vuelve a su cielo Si no fuera por ti Andaría perdido en el aire O sea, que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Si no fuera por ti Andaría perdido en el aire O sea, que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Muchas veces, cuando arrojas o es tocada la mentira Como acero que lastima Aparece empuñando la ternura Tu caricia Y otras veces, cuando pierdo que ahí caigo al precipicio Antes de tocar el fondo Aparece tu sonrisa Y me salva del abismo Si no fuera por ti Andaría perdido en el aire O sea, que el viento deshace Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Si no fuera por ti Si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire O sea, que el viento deshace Y si no fuera por ti ¿Qué sería de mí? Yo sería un pájaro ciego volando a morir Yo no sé ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti Si la mentira va a molestarme Solo tu palabra puede calmarme Yo no sé ¿Qué sería de mí? Si no fuera por ti Mira, te hablaré del caso mío Jesucristo llenó mi vacío Y el dinero ni la toma ni nada me llenaba, pero ahora él está conmigo. Yo no sé, 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 yo no sé qué sería sin ti mi vida qué porquería. Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué sería de mí si no fuera por mí. Y esta noche en cambio hizo el testigo que se pudo, que Dios puso a cantar a un nudo. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué sería de mí si no fuera por mí. Fiel compañero de mi camino. Lo bueno de que digo Es que no tiene secretaria Y tiene una máquina Para que tú le des un mensaje Tampoco en la comunicación Cuando tú lo llamas Él te atiende personalmente Hello Hello Es contigo Yo no sé Que sería de mí Si no fuera por mí Esta noche yo te digo Me siento como un millonario Cantando en este escenario Aquí en el Jorge Isaac con ustedes Oye lo feliz que yo estoy Quiero decirle que le quiero a Cali Un pueblo que es tan sacero Y decirle que Papa Dios Les ama y les bendice desde el cielo A todos ustedes les quiere Lo que él hizo conmigo Lo puede hacer contigo Me devolvió la alegría Y la voz que no tenía Y esta noche tengo motivo Para regocijarme Y tú tienes motivo para levantarte Y darle un aplauso al rey de reyes Porque él es bueno como ustedes Esta noche si se canta Y si se me va la garganta Voy a cantar con mis manos Porque a Dios yo le alabo Y mira que Dios es inmisericordioso Y esta noche yo me lo gozo Para mí este es un momento sacro Aquí cantándote en este teatro Gente linda como ustedes Y esta noche decirte quiero Que si no vuelvo a verte aquí en Colombia Seguro nos vemos en el cielo Y allí la rumba la formamos Cuando la salsa cantamos La salsa que le gusta a mi gente Y Dios la tiene presente Seguro que cambiará tu vida La tristeza y la alegría Eso pasó ya conmigo Escúchame bien Manolo Yo te saludo y te veo solo Pero Dios es bueno contigo Gracias Le doy a Mariano Cívico Porque es un muchacho nítido Y me invitó para Colombia Y en mí él pudo confiar Y gracias a ustedes le quiero dar Gracias a Andrés y a la banda Mariano, usted es el que manda Pero hoy hacemos historia A Cristo le damos gloria Y a todo el surter en vivo Se lo merece ¡Eso! Murió por ti Sí, también por mí Sería de mí Si no fuera por ti Si no fuera por ti Yo sería un pájaro ciego Peredido a morir ¡Aplausos a ustedes mismos, Cali! ¡Vamos! ¡Vamos!